Gracias Pastor por estar otra vez con nosotros aquí en el puerto. Saludo a nuestros amigos que constantemente tienen a bien seguir nuestra opinión por este medio. En esta ocasión queremos hablar sobre un tema que es significativo para nuestro país, República Dominicana, y es sobre la inmigración. Un tema que se ha opinado mucho sobre él, y pareciera como que en naciones como esta siempre hay un tema en la palestra, más que para resolverlo, para entretenerlo. Porque si hay algo que debería haber voluntad, y debería haber objetivo claro para resolverlo, es un tema como la inmigración que es bastante espinoso. Pero en nuestro país en este momento tiene varias implicaciones que se deben tomar en cuenta. Número uno, yo creo que hay un gran problema que impide que se resuelva, y es el tradicional falta de apego a las leyes de nuestro país. Señores, este es un cáncer, yo no sé si llamarle cultural, no sé si llamarle una tradición dominicana, y que yo hasta pienso que cuando pudiéramos superar, porque cuando logremos superar esto, en nuestro país vamos a dar un gran salto, no solamente en el tema de la inmigración, sino de otros temas medulares del país. El cumplimiento de las leyes es vital, y debería surgir la voluntad o una manera, en República Dominicana, de que las leyes, nuestra carta magna, se respete. Porque cuando ocurren estas cosas, yo creo que las personas que tienen un alto sentido de patriotismo y moralidad, se sienten defraudados en lo íntimo de su ser, porque da mucho trabajo legislar, crear leyes, solo por crearla. Otra cosa es que yo creo que se debe tomar en cuenta en la inmigración, es que sea para todos, porque pareciera que el problema solamente son los haitianos y los venezolanos en este momento. Sin embargo, en el país hay otros tantos, otras nacionalidades que vienen al país y están ilegales, y como que no hay ninguna atención para ellos. Y a eso, querramos o no, tenemos que llamarle discriminación, entonces caemos en un vacío, en una debilidad, para poder resolver con fortaleza algo que está pendiente para los dominicanos. Está pendiente, normalizar. A mí me llamó la atención cuando oí un documental del Brasil, recientemente de cómo ellos han resuelto el problema de la inmigración, donde planteaban que una persona tenía derecho a entrar allá, y le daban la entrada, y al año revisaban su caso, y de acuerdo a su comportamiento durante ese tiempo, decidían si podían darle otra vez algún tipo de permiso para permanecer en su país. Yo creo que es tiempo de que surja en nuestros políticos, en nuestras autoridades que nos hemos dado, que hemos elegido, que de manera puntual se enfrenten los problemas que van surgiendo, porque si lo vamos acumulando todo, llegará un momento donde nos encontraremos en una situación casi ingobernable. Señores, la inmigración en nuestro país es una preocupación de todos. Ojalá que todos trabajemos para que haya una solución definitiva. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.